Uribe le dijo sí a reunión con Petro para hablar de la reforma a la salud. ¿Cuáles son sus condiciones? El Centro Democrático también invitó a la reunión a otros congresistas, pacientes y expertos en temas propios del funcionamiento del sistema de salud. El expresidente Álvaro Uribe se sentará a tomar un café con el presidente Gustavo Petro. En la reunión, el jefe del partido de oposición expresará sus reparos con la reforma a la salud, que se tramitará en el Congreso de la República. El exmandatario pidió que, mientras llega el día de la conversación, se suspendan los debates del articulado. Anoche, después del intercambio de mensajes con el presidente, me llamó el ministro del Interior para reiterarme la invitación. Quedamos en reunirnos con el presidente Petro en la mañana del próximo miércoles", señaló el expresidente en sus redes sociales. La respuesta del exmandatario ocurrió después de que el propio presidente Petro invitara al jefe natural del Centro Democrático a conversar sobre la reforma a la salud, que todavía no despega su trámite en el Congreso. Álvaro Uribe pidió, como condición, que, mientras se llega el día de la reunión, el Congreso suspenda el trámite de la discusión de la reforma. Y consideró que no solo el Centro Democrático debe estar incluida en la discusión con el jefe de Estado. Hemos invitado a usuarios y pacientes del sistema de salud colombiano, expertos médicos y académicos. Esta no es una lucha solo del Centro Democrático. Las preocupaciones son compartidas por un gran número de colombianos, dijo por su parte el representante Andrés Borrero. A la reunión con el presidente Petro también asistirán Gustavo Cantillo, vocero de Pacientes Colombia, Gloria Quicero, presidente de la Asociación de Usuarios de Sánitas, Andrés Vecino, experto en sistemas de salud, el Colegio Médico Bogotá y Gabriel Carrasquilla, presidente de la Academia Nacional de Medicina. También decidimos invitar a otros parlamentarios que tienen preocupaciones y razones para oponerse a esta reforma a la salud. La idea es decirle al presidente Petro nuestros reparos a esta reforma, puntualizó Borrero. La reforma a la salud parece que no tiene las mayorías suficientes para despegar en el legislativo. Justo este miércoles, un grupo de 30 congresistas abandonó el recinto alegando que las garantías no estaban dadas para discutir esta reforma que impulsan desde el Ejecutivo.